¡Suscríbete al canal! ¡Otra vez! ¡Sí! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Hijo de Dios! ¡Mi cosita! ¡Mira, Julio! ¡Mira, Julio! ¡Mira, Julio! ¡Mira, Julio! ¡Mira, Julio! ¡Mira, Julio! ¿Cómo? ¿Así se meten? ¿Sí? ¿No? ¿Así, solitos? ¿Qué les entienden todos los días? Todos los días, no. Son solo los miércoles. Es que como no han llevado todos los niños. ¡Mira, Julio! ¡Mira, Julio! ¡Mira, Julio! ¡Ahora, papá! ¡Ya! ¡Suscríbete! 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 ¡A ver si bien! ¡No la relaja! ¡Mira la nena! ¡Mira el rosado! ¡Arriba! ¡No el rosado! ¡하세요! ¡Gracias!!! ¡Suscríbete al canal! ¡Excelente! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Blanquitos de la miran las patitas Gracias por ver el video